Este espacio de procuraduría es un espacio que tiene bastante demanda y nombrarlo solamente como procuraduría del niño o niña del adolescente es limitarnos a solamente un tipo de trabajo. Y en este espacio se hace muchísimo más. ¿Qué se hace? Pues también se atienden casos o se busca mejorar la vida de personas con alguna discapacidad, se atiende, se busca y que tengan también una vida más digna personas mayores. Y también se orienta y se ayuda a mujeres que están viviendo algún tipo de violencia física, psicológica, económica, sexual. Y también pues por eso, con un poquito meses de anterioridad, dimos ya inicio formal trabajando bien con el Instituto Municipal de la Mujer. Si bien nuestro país es un país que tiene unos índices de violencia grande, ante esta situación, ante esta crisis que estamos manejando sanitaria y que también se está convirtiendo en una crisis económica, pues bien a las familias que más les perjudica, pues generalmente no solamente es el daño económico o el daño que puede presentar en la salud de algún familiar, sino el daño emocional y el no saber también, como no tener esta inteligencia emocional, es que en algunos casos esta falta de inteligencia emocional, esta falta de herramientas para saber controlarnos y esta cantidad de ira, esta cantidad de enojo, esta cantidad de frustración, de angustia, pues se ve, a veces sale en violencia hacia las personas que están hacia nuestro alrededor. Puede ser hacia nuestra pareja, mujer, hombre, puede ser hacia nuestros hijos, que lamentablemente muchos niños se ha aumentado la cantidad de violencia y la forma de violencia que están viviendo nuestros niños en los hogares en esta pandemia, y pues también violencia hacia los adultos mayores con los que se vive y violencia hacia las personas con algún tipo de discapacidad que están en nuestra casa. Generalmente estas personas que mencioné son personas que requieren de algún tipo de cuidado y que, bueno, cuando el cuidador está pasando por una situación compleja, de angustia, de enojo, pues lamentablemente cae en una agresión hacia las personas que le rodean. ¿Qué tanto se ha acrecentado este tipo de violencia precisamente dentro del lugar? Pues mire, aquí en nuestro municipio han aumentado los casos de violencia, pero aparte de aumentar, el aumento no ha sido tan grande, sino que ha sido más grave, o sea, los casos de violencia que se están presentando son más graves y pues bueno, requieren de una atención urgente. También por eso es que este espacio que estábamos pensando en inaugurarlo un poquito más adelante, cuando la pandemia pues fuera saliendo y pudiera venir la ciudadanía a conocer el espacio, pues nos apresuramos para poderle dar atención a todos estos casos que nos están llegando. Doctora, vivimos en un tiempo en donde pues este cambio precisamente en cuanto a la educación, los niños que han tenido que estar precisamente recibiendo educación a través de, pues a través de la línea, a través de internet, esto está generando mucho estrés porque hay mucho, mucho, mucho trabajo que nos está dedicando a ello. Sí, bueno, nosotros escuchamos en noticias cifras, ¿no? A nivel nacional los casos de violencia se aumentaron muchísimo, en especial en casos de violencia a la mujer, después en casos de violencia hacia los niños. Y en nuestro municipio que tiene otras dinámicas de repente, que sí tiene una dinámica urbana, pero tiene muchísima más dinámica rural, ¿cuáles son los problemas que vimos aquí? Y justamente ese que usted nos menciona, que los niños tengan que llevar una educación a través de plataformas digitales, a través de televisión, cuando muchas mamás o muchas familias no cuentan con una televisión, y pues muchísimo menos con internet. Entonces, pues bueno, esto genera angustia, esto genera mucho enojo, y pues bueno, mamás que se, madres de familia que se dedicaban a trabajar, o bien que se dedicaban de trabajar por completo en el hogar, y ahora se les ha duplicado la carga de trabajo. Y aparte, generalmente, usualmente puede ser que son mamás o cuidadoras o cuidadores que no manejan la información que se les da en la escuela. Tenemos que aceptar también que muchos padres de familia, pues no manejan las matemáticas, o no saben leer, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden dar clase estas personas a sus hijos, no? Entonces, hay una barrera, y pues esta barrera genera angustia, molestia, y muchas madres de familia nos han comentado que este enojo, esta frustración, las ha llevado a tener conductas violentas hacia sus hijos. Ante este estrés que se vive precisamente causado por la pandemia, ¿qué mensaje le daría usted a los padres de familia para atender a sus hijos? Yo creo que debemos de tener prioridades, y nuestra prioridad debe ser nuestra salud y la salud de nuestra familia. Cualquier cosa que afecte esto, lo podemos dejar para después, o podemos pensar que es algo secundario. Nos debemos de enfocar en estar bien, en estar bien con nuestros hijos, en estar bien con nuestra pareja, y después pensar en lo demás. Creo que la escuela, creo que tener las tareas, todas las tareas completas, es algo que podemos aplazar, es algo que podemos dejar para después, y es algo que podemos aceptar que si nos está afectando en nuestro ánimo, que si nos está afectando en nuestro bienestar, pues mejor darle una pausa. Doctora, ¿el Departamento de Asesoría y Defensa que se inaugura, ¿es independiente o parte del INMUJER? El Departamento de Asesoría y Defensa está siendo parte del DIF, y en este departamento también se encuentra el INMUJER, el Instituto Municipal de la Mujer. Tiene este espacio aquí, este espacio propio. En general, anteriormente el Instituto Municipal de la Mujer no contaba con un espacio, con un espacio propio, y pues bueno, ahora ya lo cuenta. Como bien sabemos, el Instituto Municipal de la Mujer es independiente al DIF, sin embargo, pues bueno, en este espacio que crea el DIF, pues acoge al instituto y forma parte. Es un módulo integral. Exactamente, es un módulo. En este Departamento de Asesoría y Defensa se encuentra la Procuraduría del Niño, Niña y Adolescente, se encuentra el INMUJER, se encuentra Trabajo Social, la Asesoría Legal y Psicología. Y pues bueno, se llama Departamento de Asesoría y Defensa, ¿por qué? Porque no estamos enfocados solamente en un sector, sino estamos enfocados en cualquier sector que vea vulnerados sus derechos y que, bueno, esté pasando por una situación compleja de violencia, pueda acudir aquí. Muchas gracias. El excelente trabajo del DIF Municipal, en especial de su presidenta Andrea Riande, pero también de su directora Gabriela López, y decir que si hay algo que nos ha mostrado este proceso de la emergencia sanitaria que fue el Quédate en tu Casa, son los altos niveles de violencia que hay dentro de los hogares mexicanos. En el sentido, que existan estas herramientas para poder combatir y disminuir, obviamente buscando en un futuro eliminar todas estas formas de violencia al interior de la familia, pues son ejercicios relevantes que muestran también cuáles son las prioridades de una administración. Es decir, tenemos calles por pavimentar, quisiéramos entregar más apoyos alimenticios de pronto, hacer más ligas deportivas y entregar mejores premios de estas ligas deportivas, de pronto hacer más festejos, pero como hay un presupuesto limitado y tenemos que encauzarlo, siempre nuestra prioridad estará del lado de los sectores que han sido tradicionalmente vulnerados, que por las dinámicas sociales hemos puesto en situación de peligro mediante la violencia que impida nuestra sociedad. Entonces, una felicitación al DIF y a su Presidenta por esta enorme visión de conjuntar en un mismo espacio, cómodo, con seguridad y buena distribución, los servicios para que toda la sociedad, pero en especial adultos mayores, niños y mujeres, estén seguros y se les haga justicia. Siendo 8 de junio a las 10 de la mañana, declaro inaugurado el Departamento de Asesoría y Defensa por el Bien de la Ciudadanía de San Rafael. ¡Bravo! 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 Gracias.